Chichu, 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 ahhh Una vez estuve, otra vez contuve, y esta vez no pudo ser Tal vez el destino a mí cuando vino me enseñó lo que hay que ver La sensación de estar muy lejos me hace bien La tarde vive, vuela y enroquece Hoy somos libres otra vez Tan invisible la pared Y el ruido del barco no pudo hacerme daño Hoy somos libres de verdad Vivo en el presente y tomo de la fuente de la irremediabilidad Lastreo perdido, cuanto he vivido que morir no fue tan mal Después de todo hoy me siento renacer La noche muere y la luz aparecen Hoy somos libres otra vez Tan invisible la pared Y el ruido del letargo no pudo hacerme daño Hoy somos libres de verdad Oh, oh, oh Amén, tan invisible la pared, que el ruido de la tarpón no pudo hacerme daño, pues somos libres de verdad. Amén.